Pero ¿qué les pasa? Saben tan bien como yo que es culpable. ¡Haro! Pues que si han sido tres, no nos podemos mover hasta un nuevo aviso. ¿Cómo que no nos podemos mover de aquí? Matt, 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 ¿qué está pasando? Parece que aquí se ha producido un brote epidémico. Todavía desconocen el origen y por eso han decidido aislar a los diferentes módulos para evitar un posible contagio. ¿Qué? Busco aplicaciones y esto me las va a dar. Horto dos horas aquí. Penso que me estoy tornando roje. Yo me niego a entrar en este juego. De ellos, nosotros, dentro, fuera. Yo no vine aquí por esto. Pablo. ¿Pablo qué? Si quieres seguir salvando vidas, hacelo, pero no cuentes más conmigo, ¿eh? ¿Sigo tú, no, verdad, hijo de puta? ¿Para qué dices, viejo? Sigo está durmiendo como todo el mundo. ¡Méntate por muerto! ¿Sabes? Lo peor de esto no es el encierro en sí. Lo peor es cargar con la culpa. Sentir que la has cagado y que... has defraudado a tu gente. ¡Eh! ¿Alguien puede oírnos? ¡Suscríbete al canal! Gracias.